Un loco, loco en la cocina Un loco, loco en la cocina They feelin' my cooking, my cooking Yeah, yeah Un loco, loco en la cocina Yeah Yeah, yeah, yeah De la cocina pa'l blog Yeah, yeah, yeah Sky Aguas, yeah, yeah Saif, yeah, yeah Yo me la paso en el bando No salgo de la cocina Pa'l de pesos no sé cuánto La mar y mi medicina Un pote de codeína Esta nota es bien cara, bien fina Salgo a la calle con pila Esta mente máquina, máquina Pa'l de gramos, pa'l de yens Watch a Habana, ten pens Quiero mi bolsillo, bo' way Tu shorty quiere mi bebé No estoy en eso, estoy en peso Blanca, amarilla, yo compro todo eso Depende del precio Depende del peso Fuck a Benz, quiero un Lambo Quiero la pistola de Rambo Yo tengo mi sala, mi cuarto Maquinando, cruzando mi casco Escalando, sudando mi grano No hay amigo, yo no tengo hermano El dinero ya no lo regalo ¿Será que no salgo del bando? Yo me la paso en el bando No salgo de la cocina Pa'l de pesos no sé cuánto La mar y mi medicina Un pote de codeína Esta nota es bien cara, bien fina Salgo a la calle con pila Esta mente maquina, maquina Salgo pa' la J coliendo a Ferragamo Acqua Joseador profesional de invierno Gap verano One honey Le pasé la choria al pana Le pasé el tabaco al dummy Conexiones con los body Yo tengo el jugo little woody Ando atrás de Benjamín Quiero una mochila full de sienes Los dedos se ponen azul De contar los nuevos cienes No te vires, no te dobles Que no te conviene Yo tengo la droga aquí, los leather Cambio mi número todos los viernes Que no hago negocio por el iPhone cien No, no Mamita que echas pa'ca Y aquí tú no te me vas Aquí hay dinero de más Aquí hay droga de más Prende que vamos a fumar Ponte amiguita a cruchar Aunque sea que le de dos patas Tira como que y deja de hablar Yo me la paso en el bando No salgo de la cocina Pa'l de pesos no sé cuánto La mar y mi medicina Un pote de codeína Esta nota es bien cara, bien fina Salgo a la calle con pila Esta mente maquina, maquina Yo me la paso en el bando No salgo de la cocina Pa'l de pesos no sé cuánto La mar y mi medicina Un pote de codeína Esta nota es bien cara, bien fina Salgo a la calle con pila Esta mente maquina, maquina De la cocina pa'l blow Audaz A.O. Saifa We win it, we win it, we win it Polangraf Yeah, yeah, yeah